Muy temprano comenzó la reunión en donde todos los ministros de gobierno pues presentaron un informe sobre su gestión. Una duración de 10 horas tuvo la reunión de gabinete de gobierno que tuvo como escenario la finca Santo Tomás en Escuintla. La cita tenía como fin evaluar la gestión de los primeros 6 meses de gobierno. La vicepresidenta Roxana Valdetti explicó que durante las primeras horas se revisaron los pactos de seguridad y justicia, hambre cero y de competitividad. Los principales desafíos que tenemos para poder cumplir con los pactos en los próximos 6 meses y también los desafíos por sector. Ustedes saben que el sistema de la carpeta asfáltica sigue completamente dañado, hemos avanzado pero no es suficiente. Y queremos buscar junto con los ministros la forma y la alternativa para poder tener los recursos para poder cumplir. Mientras el presidente Otto Pérez Molina dio a conocer que durante los primeros 6 meses se han tenido avances, por lo que solicitó a su gabinete reforzar las acciones para cumplir la agenda que se ha trazado en seguridad, infraestructura, seguridad y transparencia. Esas políticas nosotros las pedimos que deberían de ser presentadas en los primeros 6 meses a efecto de que en los 3 años y medio nos sirvan para realizar acciones que nos permitan entonces llevar adelante las políticas que fueron presentadas en estos primeros 6 meses. Considera que más que dificultades para tener avances en diferentes materias, lo que se ha tenido es una reestructuración de auditorías a los distintos ministerios y la eliminación de las ejecuciones a través de las ONGs. Por ejemplo, que se han eliminado las ejecuciones a través de ONGs, ha sido una de las cosas que este gobierno no solo es primer año con gente nueva, sino que además de eso nos están trasladando fondos como si los hicieran otros y que nosotros fuimos parte de los que aprobamos eso. El mandatario señaló que la próxima reunión de gabinete se tocarán cuáles serán las proyecciones de cada ministerio para los siguientes 6 meses. Bayron Ramírez, Azteca Noticias. Bayron Ramírez, Azteca Noticias. Bayron Ramírez, Azteca Noticias. Gracias.